¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y vamos en una parte más, brother, de este buen juego. La verdad, se está poniendo bueno, la jugabilidad es bastante buena y bastante parecía a lo que era Roma, si se acuerdan que también salió un juego por ahí exclusivo para Xbox One. Pero bueno, vamos a darle, se está poniendo bueno y a mí me está costando un poco porque a veces me confundo RT, LT, puta, ¿cuál es el de abajo? No me los puedo así por nombre, sino, bueno, pero igual, ahí me voy ubicando. Igual a veces el, bueno, es que es solo rollo, yo ya tengo X, el triángulo, el círculo y el cuadrado en la mente bien fotografiados como automático. Porque me he acostumbrado más a jugar en esto, pero hoy sí quiero jugar más Xbox, no la quiero tener de adorno y vámonos. Bueno chingados, ¿qué hablamos tanta caquita? Vámonos y veamos qué misiones tenemos por acá para seguir lo que es la historia de recuerdos rotos. Bueno, vámonos a recuerdos rotos. La criatura Gollum se siente atraída por el espectro al que llaman el amo luminoso. Tu destino parece unido al suyo. Ok, vámonos. Ah, no estamos tan lejos. Eliminado. No, no tengo tiempo de pelear contigo. Bueno pues, tratemos de pelear un poquito. A ver qué sale. Cuidado, 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 cuidado. Que me ha traición, ha traición. Me voy a cobrar tu cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo eliminamos! ¡Vamos! ¡Corran, corran! Ok, hoy sí, sigamos nuestra misión. Ok, tenemos que agarrar más información de todo este capitán desconocido. Lo tenemos. Tenemos información sobre él. Ya tenemos información sobre varios. Así que vamos. ¡Cuello! ¡Cuello, cuello! ¿Podemos subir acá? Intentémoslo. Vámonos. Espera, 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 ha encontrado algo aquí. ¿Qué es esto? Pero lo eliminaron. Le sacamos información. ¡De uno de los caudillos! Poder P-11. Caudillo de élite. Estos son los cabrones que tenemos que ir a eliminar después, brothers. Esta va a ser una buena, 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 buena lucha que vamos a tener con estos. ¡Vamos! Ok, nos falta todavía investigar este. Nueva información. Poder. Es P-4. De los livianos todavía. Ok. Bueno, la información que estamos recibiendo en este momento son los capitanes. De los capitanes vamos a pasar a los caudillos. Y los caudillos son los más poderosos. Así que... ¿Dónde es que está? Estoy a 55 minutos. Vámonos de aquí. A 55. Aquí metros. Pies. Cuadrados. Vamos a la misión. La criatura Colum se siente atraída por el espectro al que llaman a... Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde se ocultan? Profana otro cuerpo y tu cadáver se unirá al de ellos. Muéstrame otro tesoro de tus sueños. Sí. Se lo demostraremos. Amor luminoso. Demostraremos que somos... Llévanos. Sí. Vamos. Por aquí. Vamos. Síguenos, amo luminoso. Vamos hacia los tesoros. La última vez... No había orcos. Se propagan como el veneno. Y volverá lento, pero yo no. Intenta escapar con sus esclavos y no te voy a atrapar. Te voy a matar. Nunca vas a superar la vergüenza que pasó. Enemigos arriba. Matémoslos. No. Ah. El año luminoso nos llevará al precioso. Se lo mostraremos. Se lo mostraremos. Y nos recompensará. y huele bien nos hace daño, nos robó como los bolsones, los bolsones nos va a mostrar y lo vamos a agarrar, nos va a mostrar y después lo va a robar no, se lo vamos a quitar a él, se lo vamos a quitar con pinchazos pero sin hacer daño, sin hacer daño, con pinchazos delicados muéstranos, amor luminoso anda, nosotros esperamos aquí encuentra el artefacto de la visión parece que tu amigo quiere guiarnos al peligro conocer mi pasado vale cualquier prueba pero los caminos son bien inciertos no me debo de salir de esta área, entonces aguanta, había algo que recoger aquí llegamos no 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 No, 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 no. ¡Excelente regalo! ¿Qué regalo? Pero, ¿dónde está el precioso? ¡Señor ladrón, ven aquí! ¡Tolio! Suéltalo. ¿Por qué perseguimos esos sueños? No aportan más que preguntas. No son simples sueños. Cada visión acrecienta mi poder. ¡El lago no sufrirá! ¿Qué montarás? Debería irse. Esto es peligroso. Lo esperaremos en la antigua torre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Habilidades bloquea destello espectral. Presiona X más A. Ok. Perfecto. Una vez que la racha de golpe es encargada, presiona X más A para usar. Muy bien, pero quiero regresar. Ya entendí, ya entendí. Tampoco puedo hacer... ¿Y qué tengo que hacer el movimiento? ¡Lista! ¡Es algún chingo! Ya me quedan poquitos, pero casi me matan. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ese mediano, Colum, nos entregará la mano negra en cuanto tenga oportunidad! No alberga ningún amor por el Señor Oscuro. Y tiene un papel que desempeñar en el destino de toda la Tierra Media. Puedo sentirlo. No hay nada por aquí que comer. ¿Algo que nos aliviane es nuestra energía? No. Ok. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Otra misión más? Vamos a ver. Vamos a ver el mapa. Ok. Tenemos esta. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vamos a tomar un viaje rápido. Bien, el viaje rápido es para poder estar... Mata a los caudillos, uno de cuatro. Sí, yo sé, pero espérate. Vamos a ir un poco más con la historia. Tenemos una nueva, nueva... La verdad, única. Ok, vamos a ir por acá. Los proscriptos. Estamos un poco lejos, pero vamos a hacer eso. ¡Vámonos, brothers! Si quieren, me dejan pasar, hijos de su pinflop. Ay, hacer los viajes cortos nos aliviana también nuestra salud. Vieron, llenamos nuestra barrita de salud nuevamente. No, ya no podemos... No, ya no podemos... ¡Ah, malditos! ¡Adiós! No tengo tiempo. Tengo 600 metros que recorrer. ¡Oh, pías! Casi lo he logrado. ¿Y qué es mejor para torturar? ¿Un hierro candente o un martillo? El hierro... Que así hemos llegado, brothers. Pues en realidad, brothers, yo sé que muchos estén escépticos con este juego, pero la verdad que está muy bueno. El juego está entretenido. La jugabilidad te mantiene ahí. Con eso es la investigación. Y aparte que cuando nos toque matar a los caudillos... Eso se va a poner... ¡Cabrón! ¿Aquí está la entrada? No, sí. Eso van a ser luchas a muertes. Ok, vamos a entrar. Planea desviar la atención del Capitán Negro hacia Edu. Pero para ello necesita más hombres. Infíntrate en la fortaleza Uruk y libera a los esclavos. Estás en tu casa, Talion. A este le sacamos alguna información valiosa. Antes de cortarle la cabeza. Estos no saben nada. Estamos perdiendo mucho tiempo. ¿Perder tiempo? Sabemos dónde guarda nuestro polvo fulminante. ¿Para qué quiero polvo fulminante? Todo forma parte del plan, amigo. Solo me importa lo que nos lleve hasta la mano negra. Ansías mucho a la mano negra. No te preocupes. Te llevaré hasta él. Con suerte, los Uruks no han descubierto aún los secretos del polvo fulminante. Debemos liberar a mis hombres para saberlo. ¿Crees que el polvo fulminante hará salir a la mano negra? Eso espero. El enemigo se reúne en la hondonada del Uruk, donde tienen a muchos esclavos. Confío en que Erin esté allí. Me voy a encargar de los Uruks. Podríamos usar una táctica más sigilosa y dejarlos sin defensos usando su debilidad por el Grog. Señor, ¿has escuchado hablar de la Hidlas? Es tóxica y perfecta para envenenar orcos. Ven conmigo. Cuando escapé de la Puerta Negra, me enfermé. Erin me cuidó hasta que me recuperé. Le debo todo. Por eso te uniste al pueblo de la tribu. De todos los míos, es la que más adoro. No hay muchos campamentos a los que pueden haber llevado a mi esposa. ¿Crees que estará en este? Mi corazón dice que sí. Espero que sí, Irgon. Bueno, casi, casi, casi quizás vamos llegando al punto porque ya se ven unos hombres ahí. Recoge tres hierbas para el veneno. Creo que he visto uno. No sé si será. Puede ser que sí. Creo que no. Yo no les temo a los Karagors. La próxima vez que vea uno, aprenderé a montarlo. Pues deberías temerles. Un Karagor puede partirte en dos. Vamos a ver si le podemos llegar por atrás a este cabrón. Es pena. Suelo almo. Bueno, lo eliminamos a este cabrón. O vienen dos. Vienen dos. ¿Hay alguien por ahí? Sí, tu mamá. Está muerto. Calla, calla, bocón. Calla, bocón. Ven, gordito. También para ti hay. Venga, papa. Ya vimos una. Una de las hierbas que necesitamos. Venga, venga, venga. Este Uruk está muerto. ¡Venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ok, tenemos la primer hierba Me asuste ese cabrón Déjame en paz, ¿sí? Ando buscando las putas hierbas Y no me dejas en paz Fu, 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 fu No, pero tienen que estar en esta área, papá En esta área, aquí está lo verde Putas arañas No hay nada aquí No hay nada Oh, my, gato, ¿dónde estás, hierba? Ah, ya te vi, desgraciada, estás escondidita Bueno, vamos a andar de jardineros ahora Pero bueno, matamos con sigilo a esos Hicimos un trueque con un enano fanfarrón Nos llevamos el polvo y le dejamos nuestras huellas Un trato justo Te estás demostrando ser un buen líder Aunque seas un desertor Solo porque les dejo el trabajo duro a hombres como tú El intendente va a repartir Mariconón, mariconón Qué lástima que solo un estúpido esclavo Haya sobrevivido al ataque, Grau Vamos, avance, avance, avance ¿Sabes qué es lo que creo? Creo que los odio a todos Ya, iremos a llegar En Mordor hasta las flores son mortales Aquí hay cosas mucho peores que las flores Nuestro caudillo llegó a donde está por pura fuerza bruta Esto no me gusta Grita para mí ¿Qué fue eso? Muerte súbita El otro día casi me prende el fuego A ver Nuevos desafíos Recompensa Cien Vientos Y ahora mi amigo Recoge Tenemos que seguir recogiendo hierbas ¿Qué es lo que нож? Cuatro everything You 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 Actually You 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 ¿Dónde estará? Me falta una hierba ¡Hijo de tu puta madre! Se debe haber escondido bajo una roca con los demás gusanos ¡Es el peor líder! Nos lastimaron a nuestro brother acá Seguimos, seguimos, avancemos ¿Ahora qué más vamos a hacer? Si se nos muere nuestro amigo, también vamos a perder la misión Así que hay que tener cuidado y protegerlo ¿Dónde es que estaba? Me confundo, me confundo Bueno, ando al... Chiquitita ¿Y esta será? ¿Es porque es? Esta va a estar sencillo, están cerquita Ok, la tenemos Vamos amigo Ahora solo tienes que echarla en el grog ¿Los orcos no olerán el veneno? No Pero si te ven No creo que lo beban Los uruks están junto a las puertas delanteras Por el bien de mis hombres Ocúltate Reuniré a mis hombres y esperaré Nos robaremos el polvo fulminante Una vez despejado el campamento Recuerda Talion Que no te vean Esos uruks han matado a esclavos Por mucho menos Habilidad desbloqueada Envenenar grog Ok, presiona RB para envenenar los barriles de grog Entra a escondidas en la hondanada del uruk Adjetivo Y algo le brilla por dentro Mejor que luche bien Porque puede que se trate Ya los están poniendo sobreaviso estos cabrones No le voy a dar de acá Disparo a la cabeza para hacer más daño ¿No? Pues si eso también quisiera yo Ahora, bueno Ok Perfecto ¿Tenemos alguna mejora? Almas y ranuras Perfecto Muy bien Mejoras A ver, a ver, a ver, a ver Esta ya la adquirimos Ya la adquirimos Destello Esta también Ok Ok, ok, ok Aumenta el máximo de salud en 20% Excelente ¡Súbamos! Mientras escondidas en la hondanada Es de este lado que tenemos que ir Así que subamos Rata Tienen que haber sido rata, seguro Parece que tendremos que buscar pelea en otros sitios Los espectros ven en la oscuridad Así que no bajen la guardia Sobre todo Espero que me vea un espectro Ok, más o menos Más o menos Tal vez Sustest Tiene que haber sido rata Más o menos Tiene que haber sido rata Tiene que haber sido rata Esto no va a ser nada fácil. Vamos a sacar a este cabrón. Tal vez resulta. Pero no se mueve de ahí este cabrón. A ver, ahí va ese perrín. No me extraña que esto arda también. Bueno, ya tenemos uno. Mierda, ahí viene para arriba. Mierda, casi me ve. Bueno, trataremos de tirar este. A ver si así funciona. Mierda, casi me ve. Vámonos de aquí. Mierda, casi me ve. Mierda, casi me ve. Ok, nos faltan dos. Vámonos. Sube, sube, sube. Mierda, casi me ve. Mierda, casi me ve. Mierda, casi me ve. Ok, ok. Ok. Ok, déjame. No sé. No sé qué hacer, bros. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Seguro que no es. No me hace falta la historia humana para atacar. No sé qué hacer. Yo digo que entremos con el arma en mis manos. Ya que su idea puede ser primordial, lo que va a ser. No hay mejor tiempo para una buena batalla, que el que los humanos consideran no hay que llegar. Un poco de lluvia y barba, el hombre no puede caminar. Las criaturas, así de débiles, merecen colgar el asunto de mi espada. No hay mejor tiempo para una buena batalla, que el hombre no puede caminar, que el hombre no puede caminar, que el hombre no puede caminar, que el hombre no puede caminar. El otro está cerca, está cerca. Más otoño, ¿no? Otra vez, bro. Fueron los escados a las grandes estrellas. Vivan! Vivan! Ra! Eh, si! Ahora solo queda esperar Bien, lo logré Ven conmigo Ven Ven No, mi amor Creí que no volvería a verte Sabía que estabas viva Lo sabía Habrá más batallas, Dalion Al final encontraremos paz Los proscriptos Los proscritos Listo Éxito completo Punto de habilidad Veamos Veamos Muy bien A ver que otra Tenemos Para hacer una daga Este que está aquí arriba Que es Disparar a las hogueras Usa divinitar desde un lugar oculto No tanto me parece Esta es la muerte sigilosa Bruta Brutalizar La capacidad de infligir un remate letal En mucha Íntima oportunidad Me parece Es de mucha ayuda Ok Perfecto Bueno, ahora Creo que me voy quedando hasta aquí Para que el gameplay ya no se vaya haciendo tan largo Ya llevamos varios minutos Y tenemos varias misiones Tenemos por acá Esta está Un monumento oscuro Tenemos que hacer estas otras Para seguir Así que bueno Ahora me voy quedando hasta aquí Gracias por estar dejando su like Favoritos Comentarios Gracias por estar apoyando al canal Ya saben Soy Mr. Brother Tech Nos vemos en la próxima Bye Bye